Muy buenos días. Después de este emocionado aplauso, quiero decir que es muy grato para mí, pero también muy emocionante asistir en este acto de clausura del primer Congreso Autonómico en materia de coordinación de Policía Local y participar en la entrega de medallas al mérito de la Policía Local. Mis primeras palabras tienen que ser de felicitación a los condecorados, hombres y mujeres, que habéis llegado más allá del estricto ejercicio de las funciones encomendadas para salvaguardar las libertades de todos nosotros. Mujeres y hombres a los que hoy quiero trasladar mi más sincero reconocimiento personal y también mi gratitud y admiración. Y claro está, de manera muy especial, la persona de Luis Eduardo Izquierdo Salamanca, medalla de oro al mérito de la Policía Local a título oposto. Querida Carla, querida Anaya, querido Javier, querida familia, compañeras y compañeros, amigas y amigos, su ejemplo, su recuerdo, nos va a acompañar toda la vida, nos va y os va a servir de guía. Vaya para él y desde luego de todos nosotros nuestro afecto, nuestro cariño, nuestro reconocimiento. Yo creo que el aplauso tan emocionado e intenso que hemos podido comprobar ahora pone de manifiesto que estamos con él y con su recuerdo y que desde luego no nos vamos a olvidar. No nos vamos a olvidar de personas como Luis, que dignifican, que ensalzan el trabajo de los más de 2.500 policías locales, agentes que conformáis todos los cuerpos de la policía local de nuestra comunidad autónoma. Un trabajo crucial para la convivencia de todos y además está asentado en la base de la colaboración y la suma de esfuerzos de todas las policías locales con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que son también imprescindibles en nuestra vida cotidiana. Siempre desde la cercanía y la proximidad a los vecinos de los 80 municipios de nuestra comunidad autónoma en los que estáis presentes, muchos de ellos además en el medio rural. Vuestra entrega, vuestro esfuerzo, a costa en muchísimos casos de vuestra propia familia, de vuestra vida personal, os hace ser uno de los colectivos más valorados por los vecinos de vuestros ayuntamientos. Y sé bien de lo que hablo porque he sido alcalde de mi ciudad durante casi ocho años. Aprovecho este punto para agradecer a las alcaldesas, alcaldes y concejales que aquí estáis y en vuestro nombre la labor de todos los policías locales y también agradecer por supuesto la labor de la delegada de gobierno y de todas las personas que con ella trabajan de manera cotidiana desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La pandemia ha sido muy dura, muy dura para todos. Hemos tenido que dar lo mejor de nosotros, además con esfuerzo y por supuesto con sufrimiento. Y los que conformáis los cuerpos de la policía local sois un claro ejemplo de lo que estoy mencionando. siempre al pie del cañón, siempre en la primera línea de ayuda a las personas y de lucha frente al virus. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de todo corazón, de toda la sociedad de Castilla y León, a todos los agentes de la policía local. Mi gobierno ha estado a vuestro lado desde el primer momento, mejorando durante la pandemia las condiciones de servicio, repartiendo material de protección en los momentos más críticos, realizando techs, también vacunando a los agentes como grupo preferente, elaborando guías y estableciendo criterios operativos para mejorar vuestro trabajo y vuestra actuación y contribuyendo a que toda la policía local haya funcionado como un reloj durante toda la pandemia, como si de un único cuerpo de policía local se tratara. Un trabajo coordinado desde las directrices de la Junta de Castilla y León. Por eso quiero decir que vamos a seguir impulsando, sin duda, vuestra labor en favor de las personas de Castilla y León. Estamos haciendo un importante esfuerzo en materia de formación. En los últimos dos años hemos formado a 1.200 agentes, porque un policía bien formado es un policía mejor. Y el próximo año vamos a poner en marcha una escuela de formación online, que nos parece muy importante, porque así la formación teórica puede llegar a más agentes en menos tiempo. Con módulos especializados también en nuevas tecnologías, que lógicamente son imprescindibles para vuestro quehacer cotidiano con el manejo de los drones o en la reconstrucción de los accidentes de tráfico. También estamos trabajando para la cobertura más rápida y mejor de las plazas vacantes en los ayuntamientos adheridos al convenio que existe entre la Junta de Castilla y León y la Federación Regional de Municipios y Provincias. Estamos culminando la mayor convocatoria nunca realizada con 182 plazas vacantes para cubrir plazas en 36 ayuntamientos, en definitiva, para tener más policía en la calle, para garantizar las plazas en el mundo rural y para ahorrar también gastos a los ayuntamientos. Por otro lado, hemos realizado cambios normativos que consideramos necesarios. Por un lado, hemos aprobado un nuevo modelo de bases para las pruebas de acceso a la categoría de agente, dando un importante paso para la igualdad, adaptando el cuadro de exclusiones médicas, aplazando las pruebas físicas en caso de embarazo, parto u otras circunstancias de carácter similar. Hemos eliminado también criterios discriminatorios para las mujeres, favoreciendo algo en lo que coincidimos todos, la igualdad real. Asimismo, trabajamos en una nueva ley de coordinación de policías locales y en unas nuevas normas marco para adaptar la normativa a los cambios que se producen en el ámbito de la función pública y también para favorecer, por otro lado, la igualdad entre los cuerpos de policía local. Una ley más moderna, participativa, fruto de las aportaciones de todos y también regulando aspectos tan importantes como es la carrera profesional para mejorar vuestras condiciones laborales o, por ejemplo, facilitando la movilidad, reduciendo de cinco a dos años el número de años exigido para poder optar a la movilidad. Yo finalizo, no me extiendo más. Y lo hago reiterando mi felicitación a los galardonados y muy especialmente a la familia de Luis, animando a todos los presentes a que sigáis trabajando con el mismo ánimo y con la misma dedicación en vuestra responsabilidad, en vuestra tarea policial. Para lo que también, una vez más, os transmito mi apoyo, el apoyo del Gobierno de Castilla y León. Muchísimas gracias a todos.